Hola muy buenos días amigas y amigos de youtube, bueno pues me tenían aquí que estoy echando una lumbre y es porque hoy vamos a celebrar como muchos hogares vamos a celebrar el día de la madre y para ello voy a hacer esto un poquito de pollo una poquita panceta y nada pues aprovecho para felicitar a todas las madres del mundo en especial a la mía y a mi mujer, eres una madre estupenda, así que un abrazo y un beso muy grande a todas las madres del mundo muchas gracias vamos al siguiente tutorial ah si, vamos al siguiente tutorial hola muy buenos días amigas y amigos de youtube y el tutorial que voy a cobrar hoy se titula Júrame de Nino Vargas a petición de uno de mis suscriptores bueno por lo dicho si te quieres quedar a ver este tutorial ver que acordes lleva y de manera más fácil posible pues te invito a que te quedes ver este tutorial porque aquí te lo voy a explicar todo como suelo decir siempre despacito y con buena letra bueno también te invitaría a que te suscribieses al canal dando al botón de suscribirse a la campanita y al like vale bueno pues nada vamos a empezar con el tutorial y como podéis ver la cejilla va al traste 3 vale no sé si se ve bien la guitarra creo que sí a ver vamos a echar un poquito así ahí ahí yo creo que se ve perfectamente la mano izquierda y la derecha vale bueno en primer lugar como podéis comprobar como he dicho antes la cejilla va al traste 3 y acordes que vamos a usar en la canción bueno pues muy poquitos y fáciles vale mi menor do mayor y re y no sé si he visto algún sol un sol esos cuatro acordes la mayoría de la canción mi do re y algún sol esos cuatro vale ritmo bueno hay una parte de la canción que la vamos a hacer con bajadas con pulgar cuando no tenga ritmo la compás de la bajada y cuando tenga ritmo pues vamos a utilizar el compás de la rumba que para quien no sepa cómo se hace pincháis aquí en el link tutorial compás de rumba Roberto García y tengo hecho un tutorial donde donde está el ritmo de la rumba vale venga pues vamos con ello vamos con ello venga vamos despacito para los que entréis nuevos al canal que sepáis que siempre le bajo a la velocidad a las canciones para que os resulte más fácil aunque este tutorial es más fácil no se puede ser vamos menores menor 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 júrame que por siempre seremos tú y yo los perrumbas desde que te coloco mi mundo ha cambiado dejarte y borrarte y menor y menor dos 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 más bajada uno más bajada y dos 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 tres dos y dos y dos dos tres tres uno más bajada y dos tres 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 uno más bajada uno más bajada uno más bajada dos dos tres tres dos tres 1, 2, 1, bajada, bajada, 2, 2, y menor, 3, 2, compás de rumba. 1, 2, 1, y menor, 3, 2, compás de rumba, 3, 2, compás de rumba. Tres, dos, y a jugar, hermano. Tres, dos, bajada, mi menor. Bueno, pues hasta aquí otro tutorial más de YouTube de los que me habéis pedido. En este caso ha sido la de Jurame, de Nino Vargas, a petición de uno de mis inscriptores. Bueno, lo dicho, espero que la disfrutéis y que la aprendáis de la mejor forma posible. Nos vemos en el siguiente tutorial. Feliz semana a todos. Adiós.